¡Suscríbete al canal! ¿Qué implica caro y guard? Mola, no debería ser muy caro. Vale, 8k. Molaría que sería con la inteligencia lo más alto posible. Pues ahí está con 30 de inteligencia, que sería el rol perfecto. Vale, 14k con 30 de inteligencia. ¿Tengo carencias de inteligencia? No, me voy a quedar con el más barato. 8k. Pap, 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 pap. Bien. A este tío le tenemos que meter un anoint, que también hay que valorarlo. Voy a pagar 9k por el réplica caro y guard. Que me da inteligencia y destreza. ¿Cómo funciona el avoidance, Nicro? Tengo 114k para el poison y pensé que eso me iría inmune, pero al parecer no. ¿Taco? ¿What? Es como inmune, ¿no? Debería no hacerte daño. En vez de no ser inmune. O sea, debería ser inmune, pero no puedes tener poison. O sea, si tienes alguna mecánica que traerle con poison, no debería funcionar. Si lo has destaqueado bien, funciona así. Si tienes 100% de avoid poison, no te entra. ¿Usas agua que no para saber los precios? Lo uso. Por lo que ha dicho él. El nudo que tengo que pillar creo que es el de... No sé si es que sea este. No. El amuleto lleva... Freedom Movement. ¿Qué es este de aquí? Que cuesta... Nada. ¿Tenemos un Violet, Pau? Creo que sí. Dame un segundo que estoy sentado por mi vida. Vale. El Violet me parece muy un caos. Literalmente este Anoin vale un caos. Ahí está. Ahí voy. Anoin... Amuleto. Un caos. Violeta, a ver... Sí. ¿Uno solo? Sí, solo uno. ¿Algún otro color? No, los dos son los básicos. O sea, porque lo hayan mirado mal. Metemos aquí el amuleto. Y le metemos este, este y este. No. Esto no es. Es... Este. Freedom Movement. 40% de creces evasión rating mientras tiene fassing. Y creces movement speed mientras tiene fassing y destreza. Nos ha costado un caos el amuleto. Bien. Lo siguiente. Vamos al cinturón. El cinturón que quiero se llama String Observitude. Dentro del cinturón... String Observitude. Este cinturón lo que tiene especial es que te da una corrupción y esa corrupción te da diferentes efectos. Yo lo que quiero es movement speed mientras tengo un frasco en funcionamiento. Que eso está. Movement. Speed. While. Fassing. No. Fassing no. During. Este es. Este cinturón estaba hecho por 20k y ahora está por 40k. Puedo llegar a 36% que vale un Divine. No voy a comprarme un cinturón de un Divine. La pregunta es cuánto estoy dispuesto a pagar. Por ejemplo, por 45 tengo un 27%. Este por cierto sale en Alba. Este cinturón es de Alba. Ahí está. Lo voy a haber usado para el lebeo también, por cierto. Siguiente pieza que vamos a pillar va a ser el frasco. Este frasco se va a mierda. Uh, luego lo de los frascos los tengo que automatizar, eso va a ser una putada. Me voy a ir rescatando los que tengo. Todos. Y los Stealing también. Luego tendremos que hacer eso. Lo voy a dejar para después. Bien. Vamos a por el peto. El peto me va a costar. El peto va a ser caro. El peto como tal creo que no vale absolutamente nada. Pero le tengo que meter 5 a él y todo eso. Es una Queen of the Forest. Este peto. Lo buscamos. ¿Qué tenemos que sacarle a este peto? Absolutamente nada. Vale literalmente un caos. Porque tiene reducción de daño físico. Velocidad de movimiento. Que es lo que yo quiero. Velocidad de movimiento reducida. Pero nos aumenta con lo otro. Y luego resistencias. Que honestamente nos da un poco igual. Quiero decir, no vamos a basar en esto nada. ¿Qué le podemos pedir? Los huecos. Pero voy a soquetearlo luego y ya está. De hecho tengo 350. Lo tengo justo. ¡La putada! Que lo tengo que 5 linkear. Y eso puede ser divertido. Ahí está el peto. Gracias. Entonces. Queen of the Forest. Un caos. No me ha costado nada. Este peto. Para que haga lo que yo quiero que haga. Necesito que lleve. 5 verdes y un rojo. Y necesito que tenga 6 huecos. La pregunta es. ¿Me la juego tirándole Jewelers? ¿O lo hago con la crafting match? ¿Tienes Fusing, Pao? 29. No, pues entonces tengo que comprar. Bueno. Le vamos a hacer el 6 socket. Le vamos a hacer el 6 socket. No le vamos a hacer el 6 socket. No tengo la receta. No llega a ese nivel de mapas. Le vamos a tener que pedir a Paco, sí. A Paco, sí. Atácame al 6 socket y el 5 link. Paco. ¿Cuántos dices que tienes? Dime. 39. 39. El que tenga miedo a vivir que no se la juegue. Están aproximadamente a 1.10. Me voy a gastar 35 caos en 6 socket de Arla. A 1.12. Vamos a ser generosos, 1.12. ¿Tienes Fusing, Taco? Sí, creo que sí. Déjamelo, Spaw. Ahora decidiremos qué hacemos. ¿Y Jewelers, querés? Eh, por favor. Vale. Tengo 130. ¿Me vendas 20 Fusing, Taco? ¿Quién tenga miedo a morir que no nazca? Ere, 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 ere. Vale. Los Fusing están a... 2.5. Hostia, qué caros. Con lo cual, aproximadamente, si me va a vender 20 Fusing, le tengo que dar 8 caos. Vamos con Taco. Luego me tocará comprar cositas. Vamos a sacar de aquí este. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. No, no, no me los vendas. Quédatelos. 6 socket, 5 L. Entonces, me voy a gastar 350 Jewelers, que son 35 caos, y 150 Fusing, que serían 150 entre 5, por 2, son 60 caos más. Me voy a gastar 95 caos en hacer el peto. Hacerlo 6 L, más... Hacerlo 6 socket, más 5 L. Me va a costar 90 caos. 35, sí, 90 caos. Esto es inteligente, ¿no? Esto es un error por mi parte. ¿Por qué este mismo peto? 5 link. Vale... 75. Me podía haber ahorrado 15 caos. ¿No lo has hecho todavía, o sí? Sí, tarde. Lo siento. No, no pasa nada. La culpa es mía. La tenía... Por 75... Podía haber pagado... 15 caos menos. Gracias. Hijo de puta. Y los caos. Me lo has atado. Te lo has dado antes. Scorpio, muchas gracias, compañero. Bien. Vamos a hacer los colores. Los colores son muy fáciles. Necesito que tenga... Todo verde es menos un rojo. Y el rojo... Esto es. Ya está. Ha salido el segundo cromático. No lo voy ni a contar. Para ponerme el yermo necesito nivel 67. Así que lo dejo por aquí y me lo pongo luego. Más cosas. Ítems. Ya, lo caro ya hemos terminado. Ya no me queda nada más caro. Corrijo. Me tengo que fabricar el arco. El arco es... Un sword bow. Seisling. La pregunta es... ¿Qué vale? La base creo que vale 29 caos. Vale 25 caos la base. Pero... Esto se consigue una carta llamada por Q primero. ¿Cuánto vale la carta? La por cupine vale 4 caos. Con lo cual por 24 caos lo puedo sacar. Pero tendría que huispear un montón de gente. Voy a pasar 8 pueblos. Huispeo una vez y pago 25. Mentalidad de tiburón gente. Prefiero formar la corrección, ¿no? Sí. Claramente. Ahí está. Ya tenemos la base. Pero... Con esta base no está todo hecho. Ahora tengo que tirarle una esencia. Que hay que comprar. Ahí está la base. Short bow. Perfecto. Apuntamos. Base. Arco. Short bow. 6L. 25 caos. De momento llevamos 22 en la build. 222 caos. Pero también es verdad que podría haber sido un poquito menos. Podría haber sido 200. Las botas están caras. El cinturón está caro y el peto está caro. Lo que necesito para este arco es una esencia. Esencia. Que es, si no me equivoco... Esta de aquí. Que no recuerdo cómo se llama. Vamos a buscarla. Aquí. Esencias. La esencia que necesito es esta. Vale, todos los soquetes bullen. 3 caos por intento. Pau. Dime. Enrique Erziekin Essence of Drift. ¿Tienes? Ya te digo. Si tiene, de hecho solo tienes que comprar una. Of Drift. Si no, wispio y la compro. ¿Cuál me dijiste? Esriakin Essence of Drift. La segunda. No, tengo screaming. Y no suficientes. Tengo una. Tengo una. Vale. Con eso vamos a fabricar el arco, que ahora le pondremos los colores. ¿Vale la pena ponerle quality al arco? Pues la verdad es que creo que no. Creo que es una tontería. En allá, muchas gracias por ser prime. Este arco se va a quedar sí o sí de primeras con más dos al nivel de las gemas. Mi única pregunta es si tengo huecos libres para craftear de velocidad de ataque. Ya está, no lo voy a hacer más complicado. Va a ser así de básico. Más dos al nivel de las gemas y velocidad de ataque. Este tío no sé cuántas tiene. Tiene una. Este está deseando pillar. Ahí está. Gracias. Entonces, el crafteo del arco es... Cogemos esta esencia y se lo tiramos aquí. Pum. Y se me ha quedado con crítica de strike múltiple, que no me sirve de nada. Vida por muerte. No me sirve de nada, nada de esto. Y todos los sufijos gastados. ¿Es la velocidad de ataque un sufijo? La velocidad de ataque es un sufijo, con lo cual no me sirve y tengo que comprar otra esencia. Esa era toda mi pregunta. Repetimos. Literalmente es mi... Va a ser así de sencillo. Lo podía hacer con alterato y ni regal, pero... No vale la pena. Qué bien está para hacer una labrara, una cosa que recorra los laberintos corriendo como una bestia. Ahí está. Le tiramos otra. Y se me ha quedado... Era un prefijo, hemos dicho. La velocidad de ataque. No, era un sufijo, ¿verdad? Sí. Pues ya está, ya lo tengo libre. Ya puedo hacérsela. Con lo cual... Vamos a hacerle la velocidad de ataque. Ahí está. Un 10% que puedo sacar. De velocidad de ataque. De velocidad de ataque. Y ningún otro modificador que tiene me sirve de absolutamente nada. Es lo que tiene. 9. Ahí está. Listo. Ya tenemos el arco. El arco en total nos acaba de costar 31k. Lo siguiente. Vamos a pillar ahora. El yermo lo tengo. Me faltarían los anillos, la aljaba y el guante. Y tengo que caparme las resistencias con eso. Entonces... Tengo que modificar mi punto de partida, pero no he contado con la Queen of the Forest. Mi punto de partida es menos 44. 2. Menos 12. Y listo. Esto es lo que tengo que conseguir entre la aljaba, los anillos, el yermo... La aljaba suele ser muy fácil, porque de hecho a la aljaba apenas le voy a pedir nada. Y las botas también suelen ser... De hecho las botas ya las llevo. Y el guante, que no le voy a pedir gemas, le puedo meter un poco lo que me dé la gana. Entonces, vamos a empezar por ejemplo con la aljaba. La aljaba es vida y resistencias. Son todos los 7 un poco así. El anillo es... Porque qué atributos me faltan. Me faltan 7 de fuerza, que es una basura. Vamos a ver. Vamos a tirar un anillo, por ejemplo. Anillo. Necesito que sea un Unset Ring. Importante que sea un Unset Ring. ¿Por qué tiene que ser un Unset Ring? Porque una de las gemas se la quiero meter aquí, para llevar libre el guante y ganar vida. ¿Sabes qué tal la calia de esta liga? Rotísima. Uno de los espectros está muy fuerte. Cold Resistant, Lightning Res... Vamos a meterle un Count. Vamos a meterle Cold Resistant, Fire Resistant, Lightning Resistant. Vamos a meterle 35. Vamos a pedirle 2. Vamos a pedirle Life. Vamos a pedirle 45. ¿Qué más le podemos pedir un anillo? Yo creo que nada más, ¿no? Fuerza, como mucho. A ver lo cual es este anillo. Este anillo vale un caos. Este anillo vale literalmente un caos. 10 a todas las resistencias. Estaríamos hablando de 40. 39. 10. Este está muy bien. Este lleva la fuerza del tiro. Por 5 caos y ya tengo también la fuerza. Yo creo que me voy a quedar con este mismo. 5 caos. Resuelvo la fuerza y tengo todo lo demás. Si no me lo vende, la fuerza se ha todo meter a otra cosa. Tampoco es un gran problema. Tengo uno con nivel a la gema engarzada. Que se lo puedo poner a... A haste o algo así. Tengo otro con Evasion Rating, que tampoco está mal. Aunque creo que de Evasion me voy a pasar un poco. Un triple resistencia sí que podría ser un poquito más caro. Este también me gusta. Listo. Tenemos anillo. Anillo 1 en 5 caos. Sí, el espectro de la Hidra tiene muy poquita vida. ¿Qué te estás armando, Papu? Me estoy armando un bicho para correr por el laberinto. Un Maze Runner. Sí, literal. Veamos. Anillo. Llevamos. 29 de fuerza. 37 de fuego. Y llevamos. 44 de frío. Bien. Atributos hemos terminado. La build de hecho es que necesita muy poquitos atributos. Y tenemos más que de sobra. Lo siguiente que necesitamos es resistencias. Podemos hacernos un segundo anillo. Y si al segundo anillo también me lo pongo un set. Y le meto dentro otra gema más. Le puedo meter Smoke Mine o le puedo meter Temporal Rift. Nada. Vamos a no calentarnos que luego me lío. Vamos a quitar esto. Vamos a pedirle las 3. Y este es mi segundo anillo. Vale 9 caos. Un anillo con vida y triple resistencia vale 9 caos. 10 caos y encima le metemos Quantity Rarity. Este está muy bien. Este tiene muy buenos números. Tiene 42, 43, 24. Este es mejor. 9 caos. Listo. Véndemelo compañero. Ahí estamos. Anillo 1, 5 caos. Anillo 2, 9 caos. Bueno chicos. Descanses. Buenas noches. Ahí está. Igual tendría que estar metiendo un poquito más de evasión en el equipo. Pero bueno. Un poco de evasión Rating tampoco le vendría mal que la evasión me da velocidad de movimiento. Vamos a cambiarle a este los implícitos. Vamos a intentar ponernos en 16. Ni cada vez ni hostias eh. Ahí está. Ni Connie. Dejo mi suscripción siempre sos tan gentil y tan bueno con las respuestas a tu comunidad menor que hablar de tu canal de IT que es una enciclopedia abierta. Muchas gracias compañero. La verdad que se hace lo que se puede. Muchas gracias. Bien. Anillo 2. El anillo 2 tiene. Al fuego 30, 40. No. Al frío. Tiene. 59. Y al rayo tiene. 42. Listo. Anillo 2 terminado. Lo siguiente sería el yelmo, el guante y la aljaba. Y me quedan muy poquitas resistencias en realidad. 42, 45 y he terminado. Vamos a ver que le podemos pedir al guante. Puedo ser un poquito más exigente los ítems. Por ejemplo, al guante. Al guante le podemos pedir. La resistencia al frío ya la elimino de la ecuación. Estas las voy a bajar a 20. 20 y 20. Al guante le podemos pedir, por ejemplo. Que sea de la base. Gripped Globes. Ahí está. No sé lo que vale este guante, pero podemos mirarlo. Lo que hace esta base es darnos velocidad de proyectil. Vale 5K. Los Gripped Globes. Con 2 resistencias vida. De hecho, 3 resistencias vida. Y ganamos eso. No lleva evasión dentro. Que es una lástima. Me gustaría que llevase evasión. Y el segundo si lleva evasión. Lleva doble resistencia y evasión. Este está perfecto. Me gusta la evasión. 5K de guante. La pregunta luego va a ser. ¿Cuánto nos va a costar recuperar la inversión? ¿Por qué no usa espacio building en vez de un Excel? ¿Cómo se hace eso? ¿Se puede hacer eso? No sé. Siempre lo he hecho así. Supongo que importa tu personaje. Y por el equipo objetivo. Yo creo que me gusta como lo haces tú. No lo sé. Yo luego a eso le saco una captura y lo comparto. Es complicarse. Vale. El guante me está dando. Me está dando 37 al rayo. Me está dando. 27 al call. Que de hecho si se lo puedo cambiar. Ah. Creo que me he equivocado. ¿Verdad que me he equivocado en la búsqueda? Sí. Me he equivocado. Pues nada. Me va a tocar hacer un crafteo. Pero esto como ha sido cagada mía no lo vamos a contar. Lleva 32 al fire. Con lo cual me están faltando 10 y 8. Tengo el yermo y tengo la aljaba. Vamos a ver qué le pedimos al yermo. ¿Pau? Sí. Dime. Me ha dado un mensaje. Me ha dado un mensaje. De hecho al yermo no. El yermo no está aquí. Me ha dado un mensaje que me acuerdo de poner más un zombi al yermo luego. Pues solo nos faltará aljaba gente. Vamos a ello. Quiver. Y al quiver lo vamos a decir. Puedes hacer ctrl c, ctrl v para crear objetos en el path of building. No hace falta importar el personaje todo el rato. Ya pero eso como funciona. Luego como el path of building me dice lo que han costado los ítems. ¿Nunca te interesa Warframe? Lo intenté jugar una vez y me quitaron todas las ganas las personas que lo jugaron conmigo. Por la forma en la que lo jugaron conmigo. Entonces perdí el interés. Honestamente. Quiver. Quiver. Al quiver le vamos a pedir. 10 de resistencia al fuego. 8 de resistencia al rayo. Y que más le podemos pedir a un quiver para ser un poquito ambiciosos. Le vamos a meter la base. Broad hit. Broad hit. Arroquiver. Esto valdría de base. Un caos. Y si nos queremos emocionar un poco le podemos pedir algo más en plan. Proyectile Speed. Que lo lleva. Y Damage with Bows. Que lleva 11. Le podemos pedir un poquito más. Mira. Por 15 caos tenemos uno que es pepino. Pero no quiero pagar. 15 caos me parece demasiado. 5 caos. Este está muy bien. Tiene vida. Tiene resistencias. Tiene todo. 5 caos. Guay. Ahora. Pues el quiver me ha costado 5 caos. Y creo que hemos terminado de comprar el equipo ¿no? Lo que pasa. Kabator. Para saber cuánto necesitas. Tienes que ponerle la gema y todo. Como que tienes que configurar un montón el paso. Soft building. Para después andar haciendo control C, control B. Y que te calcule la resist. Me parece que es mucho más ágil que un Excel. Qué sé yo. Estrategia de blaze sigue siendo la misma. Sí. Bueno pues aquí está el equipo. Estas son las tres piezas que me faltan por ponerme. Y ya tendría el equipo entero. ¿No querés ponerle ahora el más uno a los zombies al casco? No. Entonces lo siguiente sería. Me tengo que fabricar las potis. Y hasta que no suba mucho de nivel ya estaría. Luego cuando suba más de nivel le meto ya y cosas así. Pero por ahora ya estaría. Vamos a hacernos las potis. Vamos a hacernos un frasco de vida de Corrupted Blood. Vamos a ver si hubiera por aquí y por aquí le estás una base. Y me ahorro tener que comprarlos, buscarlos. Sí, ese Excel está en el Excel. La respuesta es no. ¿Tienes un Diviner Life Flash, Pau? O entiendo que no tienes, ¿verdad? Diviner, ya te digo. Paca, paca, frasquitos. Necesito un Silver. Necesito un Jade. Un Granite. Estos días se está metiendo un montón de frascos. Pero parece que han molado todos. Sí, algún ítem level en particular. Tengo 71, 80. Me sirve. El más alto que tengas. Diviner. Quiero también un Jade y un Quicksilver. Los más altos que tengas. Si tienes. Mira, Quicksilver tengo un 70. Me sirve. Jade no. Vale, Jade tengo un nivel 4. Molaría sacarlo más alto por el tema de los Break Points. Y level 4. 69, 71. Equipo. Me echáis una mano. Me dejáis algún Jade Flask. Que sea con un poquito más de nivel. Alguien que le haya caído uno y me lo pase. ¿Qué pasó, Kevin? Eh... Estamos intentando hacer una build para probar hacer... La. La para toda, hostia. ¿Por qué usáis Divines y no Eternal? No lo sé. Lo uso siempre. Me gusta el Diviner. Creo que el Diviner te cura en menos tiempo y le Eternan más cantidad. En ese plan. Sí. ¿Qué querías? Un Jade. Me están ofreciendo uno y level 44. Yo 1, 83. ¿Me lo pones en Panicro? Sí, claro. Se agradece. Vale, pues entonces me pasa taco 1. Muchas gracias igualmente. Estos son los cuatro frascos. Lo que le voy a hacer a los frascos es una apoyada. No vale la pena que lo valoremos. Pero lo que sí voy a valorar de los frascos es su crafteo. Esto. Esto sí te vale una pasta. Entonces ahora mismo creo que esto sí lo tengo que tener en cuenta. Vamos a empezar por comprar el otro frasco que necesito, que es el Witch. El Witchfire ebrio. Este frasco debería ser muy barato. Quita la categoría cuiver. Busca. Vale un caos. Increase charges uses. Y decrease charges uses. Vale 8 caos. Perfecto. Vale la pena el Witchfire ebrio. Con la reducción de cargas usadas me parece que se queda igual. Que es que solo se puede lanzar una vez. O sea, realmente es una basura. Vamos a tirarle... Vale 8 caos por este frasco me da un poco de... Este. 3 caos. 3 caos me parece aceptable. Y cuando tenga los cuatro frascos me los tengo que craftear. Es muy rápido de fabricar. Vale, pues el frasco... Me va a costar 3 caos. Yo creo que el crafteo de los frascos va a ser gratis. No lo voy a apuntar. Son cuatro alteraciones. Estamos hablando de que... Cojo este. Lo que sí voy a apuntar es luego la automatización y todo eso. Vale. Vamos a tirarle a este... Scoring. Vamos a automatizarlos todos. Bien. Equipo... Necesito class global. Necesito comprar... 20... Y este va a pedirme 17 más el solo. Necesito 37 class global. Si alguien me vende se los compro. Y luego tendré que comprar también... 10 instilinor. Y ya con eso terminamos. Vamos a empezar por fabricar este. Tenemos que meterle... Bleeding. Anti-bleeding. Si es queriendo comprar caos por divines... O ya no. Por ahora parece que voy a tirar sin necesidad de hacer el cambio. Ahí está. Este es el frasco de vida. El frasco ya está hecho. Es bastante mal y el implícito pero... Hace lo que tiene que hacer. Lo que necesito ahora son... Glass global y... Compro... Glass global... Y... Esto otro. Stealing. 10 instilin... 17... Glass global. Si alguien me vende se los compro. Bien. Siguiente frasco. Este tenemos que meter evasión. Crítico. Efectos de Curses. Moonman Speed. Moonman Speed. Freeze. Elemental resistances. Entiendo que voy capeado ya de resistencias. Que lo he hecho bien en cálculo. 10 instilin y 8 reglobels tengo. Pues te los compro. Estilin están a 1k. Imagino que los reglobes estarán a 1 o 2. En plan, 10 instilin son 10k. Y 8 reglobes son 4. Así que 14. Gracias. En un vídeo dijiste que teníamos que matar a los 3 bandidos. Y en otro dijiste que no pasaba nada si lo matábamos. ¿Por qué podíamos volver el buffo que quisiéramos? Pero perdí ese vídeo. ¿Podrías decirme cómo hacer para tomar el buffo? Para cambiar el buffo. No es que tomes el buffo. Tienes que decir una cosa u otra. Si los matas a todos te dan 2 puntos de pasiva. Si salvas a alguno te dan buffos. Para recuperarlos sería cuestión de coger 20 Orbs of Regrets y un amuleto. Y vendérselos a un NPC. Y te devuelve un vídeo con el que lo cambias. Si el amuleto es de fuerza te da un tipo de buffo. Si el amuleto es de destreza, otro. Entonces son 20 Regrets más destreza, 20 Regrets más inteligencia, etc. Y el último creo que se llama Onix, que es el de todos los elementos. ¿Por qué lo que la Glove no se lo compras en el PC de Alto 10? Porque me pide a cambio Blacksmith y no me quedan casi. Así de simple. Vale, vamos a ver. Vale, esto no me gusta hacerlo. Pero me ha salido un frasco de velocidad de movimiento con evasión y crearse defect. Y un frasco de evasión con velocidad de movimiento y crearse defect. Me jode que no lleve cada uno lo suyo. Pero esto no lo puedo desperdiciar. Es lo que hay. El Increase de FED es demasiado bueno como para malgastarlo. El Silver tiene que llevar Immunity a Freeze. ¿Qué es esto de aquí? No, es Immunity. Evasión. Velocidad de movimiento. Este es. Este sería el otro. Y este de aquí solo tengo que meter la Cualty. Bien. Me faltan los de la Glove y lo otro. Vamos a apuntar. Aquí. Automatizar frascos. Que van a ser 20 caos de los Stealing. Y si son 4 frascos son 20. 30 y 6. Y 36 son 18 más. Con lo cual son en total 38 caos. Creo que ya no tengo que comprar nada más. O sea, ahora cuando tenga los Glass Global creo que ya no hay que comprar nada más. Necesito 29 Glass Global. Si queréis saber el precio de la bill, ya os lo puedo decir. Queréis apostaros pasta a ver puntos del canal a ver si acertáis. Cuánto me he gastado en total. Vamos a secar. Vamos a secar. Vamos a secar. Vamos a secar. Vamos a secar a laกe. estoy haciendo build de witch y quiero el buffo pues si quieres el buffo y lo has cagado mi sugerencia es que reinicies el personaje, te pasarías el acto a lo mejor en media horita una hora como mucho, digo más que nada porque es una putada, 20 regrets al principio es caro ¿alguien sabe por qué la pet no se puede reclamar? no, es que de exclamación pet, a lo mejor no has hecho todos los pasos, ¿por qué no se lo compras en el PC? lo mismo, porque el NPC me pide esto, me pide blacksmith y no tengo vamos a hacer una cosa equipo, los blacksmiths es una cosa que no se usa casi, ¿me regaláis un par de blacksmith? ¿me ponéis en el guild estas algún blacksmith? os lo agradecería mil así mejor, ¿no? es la verdad pinta muy bien, matos a nivel de la gema resistencia pinta bastante bien el ítem que me haría falta, si podéis que me paséis es este de aquí, con esto compro lo que me falta ni termino lo bien si tenéis alguno se agradece eso es se agradece un huevo ¿cuántos? creo que la conversión era 1-8 con lo cual 1-8 y necesito 20 y pico con lo cual son 80, aquí por ejemplo hay 10 y aquí debería haber o estaré haciendo los cálculos mal vamos a mirarlo siempre puedo dejar el franco sin quality hasta que me caiga alguno tampoco pasa nada veamos weyland comprar 14 me da el desgracia y listado 20 y pico no tengo ni para automatizar los 4 fracos ya no hablemos de meterle la quality a este la quality que dura un poquito más y me faltan 15 ahora mismo mira, alguien me ha dejado alguno aquí al principio pues no estoy tan lejos, eh weyland necesito sacarte ahora mismo 15 más tengo para automatizarme 2 fracos vaya, he perdido donde viene que en ultimátum o que porque no he leído y el último lo último era el ultimátum o sea, el último era la pelea contra el boss y no me ha matado pero tenía 70 slows y 70 polladas y no al final por pereza me ha acabado pillando la ruina y me ha matado vaya si hubiera ganado no, era entre 10 es que el hijo puta me ha ofrecido uno y después dos no puede decirle que no no, la verdad que no puede decirle que no ¿cómo era eso? creía que era que no soy el campeón de una ronda ¿cómo era eso de pues podía saber, pedía ayuda? no, en el en el en el cargados no se puede ah, vale que estaba ya contra el boss sí muchísimas gracias vale, pues entonces vamos a automatizar los fracos que es lo último que me falta automatizamos el primero cuando esté a tope de cargas automatizamos el segundo cuando esté a tope de cargas el tercero cuando esté a tope de cargas y el cuarto cuando esté a tope de cargas con lo cual ya mis cuatro fracos se van a estar lanzando solos ya hemos terminado ya hemos terminado con todo ahora lo que me está faltando es nivel para poder equiparme muchísimas gracias a todos me ha sobrado de hecho un poquito de ocurrencia de la que tenía guardada para hacerme esto lo siguiente hay que hacer los huecos colores, etc veamos mi peto ya está hecho el peto tiene que llevar Toxic Ring que lo tenemos aquí con Void Manipulation con Mirage Archer con Vicious Projectiles con Mirage Archer que está aquí y con Lifetap que Lifetap está aquí en alguna parte Lifetap y luego adicional a eso lo vamos a meter Hashtag y luego vamos a llevar Grace en el anillo mi arco va a ser Toxic Ring que está por aquí en alguna parte Toxic Ring más ah no hay que hacer los colores Toxic Ring más Balista Balista Totem más Lifetap más Void Manipulation más Vicious Projectiles más Focus at Balista vale hay que hacerle los colores los colores son relativamente fáciles de hacer dos rojos y un montón de verdes ahí está como cuánta posibilidad tengo de matarme no tengo ni idea y el último que tengo que hacerme que sería el Yelmo va a llevar Face Run con Blink Arrow con Lifetap y con Increase Duración con lo cual mi Yelmo tiene que tener cuatro huecos mi Yelmo es una base de fuerza y destreza es bastante fácil este está top de Equality este también este también me falta me falta me de Requality al guante que también lo tiene y este ya lo tiene vamos a hacer que el Yelmo tenga cuatro huecos no no el arco que que tiene es el que quiere no de hecho es esto es más dos a nivel de las gemas y velocidad de ataque vamos a meterle los links que ahí es donde voy a depender de los fusings hoy no tenemos fusing voy a comprar uno y creo que tengo una arena más te lo quieres lo tengo lo tengo en el otro personaje lo tengo sabes una buena manera farmar y stilinor me la estás vendiendo o me la estás preguntando si me la estás preguntando no existe si me la estás vendiendo soy todo yo cuando quiero un stilinor se lo compro a otro jugador vale lo suyo sería en principio los ítems ya están hechos el guante no tiene que llevar nada estos son los otros tres ítems pero los otros dos ítems pero no tengo nivel para llevarlos y esta poti ya no me sirve de nada no me lo puedo equipar hasta nivel 67 soy 63 vamos a poner esto aquí podemos hacer un poco de trampa que es ponernos este yermo y de hecho para ir leveando me pongo incluso algunos de estos anillos los dos y las armas este ítem ya no lo necesito lo dejaré en el kill estas vale si consigo huecos para aleviar estas gemas ya estamos este está este está necesito un verde ahí está necesito dos verdes o el guante no yo creo que si es suficiente no me vas a dar dos verdes ¿verdad? sería la hostia que me dejes dos verdes o uno de los dos entiendo que os estoy pidiendo un off color o sea quiero tres verdes en total es inteligente lo que estoy haciendo ¿no? la verdad que no no lo es no se lo quiero meter a la bota aunque realmente la velocidad de movimiento de la bota ahora mismo creo que es una estupidez ahora mismo llevar velocidad de movimiento de la bota llevo las resistencias uber capeadas no porque me falta la mitad de los ítems vale ahora la cosa sería no morirme si no me muero ya estamos llevo todo el equipo de leveo vamos a hacer un poquito de de farmeo de nivel Pau dime ¿me llevas contigo 12 niveles? bueno pues de mi canal más visto este año como debe de ser gracias gracias dame un minuto voy al baño y nos ponemos a perseguir a alguien en mapas tiene que ser el principio de mapas tier 1 y a priori llevamos 2000 de vida bien bien no está mal ¿no? 2000 de vida lo arreglaremos ahora por el nivel por el nivel y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tengo que ser terriblemente cuando te hable. Gracias por ver el video. No te va a matar todas las veces. Y que además soy nivel 63. La diferencia de nivel igual es un poco importante. No, te decía, te habría blanquito. Eso es un random. No me puedo quedar para el ultimátum. ¿Puedo yo no entrar al ultimátum? Sí, creo que sí. ¿Y pillarías príncipe ultimátum? No creo. A ver si estás relativamente lejos. Yo entiendo que sí. Esa vil como era en Haze. Esa vil no vale para nada que no sea el laberinto. Esta vil solo puede matar un único bicho. Uno, solo uno. El único bicho que puede matar es Ízaro, el boss del laberinto. Todo lo que no sea el boss del laberinto, no le hago nada. ¿Quieres probarlo? Yo estoy aquí fuera, todo lo que tenga que hacer. Estoy pensando en cambiar el inmunidad congelación por inmunidad quemadura. Lo que pasa es que en el laberinto creo que la quemadura no es muy común. Solo lo del suelo. Entra experiencia, eh. Entra muy poquita, pero entra. A ver, no lo hemos probado. No sé cómo funciona. En teoría la build consiste en correr y que los bichos se mueran. La build terminada tendría que tener 4k de vida. Pues se subió a 0 niveles. El puto que me acaba de decir si me acuerdo lo que he perdido en la ronda anterior. Esto manejo, eh. ¿Por qué no te entra experiencia o por qué están un poco cargados los mapas? Por lo segundo. Pero no es culpa tuya, evidentemente. Vamos a ver, ¿cómo se llama el mapa de la experiencia? ¿Por yo? ¿Por yo? ¿Qué nivel es por yo? ¿Es tier 16 si o si o tier 14? No me sirve, aunque quisiera. Pues nada, paciencia, no puedo hacer otra cosa. Llevamos 7 horas para preparar el personaje. Que son media hora más. Yo todavía no puedo cargar los mapas, sino que te cargue a alguien más que pueda cargar los mapas. No me parece mala idea lo de intentar hacer mapas light. Tengo mapas light. ¿De qué tier? 4. Vamos a probar ahora a ver qué pasa. Te hiciste un tío rojo con que tu monio se moría en lista con el mod de reflejo, así que sí puede hacerlo. Sí, pero ese monio es yo. No, no es la misma vuelta. Es ella. Ah, pero no lo hacéis los dos. No es la misma vuelta. Yo no tengo a no impuestos en esta vil. Eh, no, no me mejoraría una hora más. No puede darte tus anillos. Temporalmente. Para eso me pongo los anillos de esta vil. Está diciendo que me... A ver, de todas formas estamos en la misma, Taco. Soy nivel 64. Un tío rojo me deja con cero experiencia. Sí, sí, eso es lo que vamos a hacer. Si quieres puedo ayudar a matar un poco. Vale, vente. A matar podéis venir. Yo aquí solo estoy chupando. ¿Viste, te das ayuda? Vente. Mata. Bueno, si podemos aprender algo de... Del Divino Inverdeo. Es que hay que aprender a leer. Pero eso no era lava. Porque si lees hubiera visto que era la pelea con el Caracau, si no hubiera cogido la... ¿Eres como Star Glider del Ro? Solo puedes matar un mof. Eso es la idea, en realidad. Si haces rondas de Blood Aguedo. Blood Aguedo es nivel 61. Ya se me queda un poco corto. Ahora mismo el punto en el que me va a ser princesaco es esto. Es 3-4 niveles por encima mío. Mi intención es llegar al 75. Con el 75 me puedo equipar todo y tengo el primer árbol terminado. Después de eso voy a probar un par de labs y decido si lo llevo al 84-85, que sería el punto en el que se me acaba el pop o no. O sea, el pop lo hemos hecho para nivel 89. Y yo tendría todo el árbol starter un poquito antes. Tienes un... Eso te voy a decir. Hablando de mapas que... Ahora después podemos probar. Si te metes en un Fight Waze, lo mismo. Tiene un montón de experiencia. Voy a enseñaros esto porque creo que no lo estáis entendiendo. Tiene que ser 70 y pico. Equipo. Yo soy el anónimo nivel 64. Lo que significa. Que yo pierdo experiencia a partir de tier 4. En tier 5 ya estoy perdiendo experiencia. Un Fight Waze me estaría dando un 24% de experiencia. Estaría perdiendo un 76% de experiencia en un Fight Waze. Blight con el OIL que incrementa la experiencia sería inteligente. ¿Cuál es el COI? ¿El Violet del Índigo? ¿Alguno de esos? Sí, sí, matamos un para abajo. Lo que quieras. ¿Tú qué le has hecho? ¿Es normal que el puto Caracan tenga un montón de slow? No, tiene como unas cadenas que te agarran y te atan. Sí, eso lo he visto. Pero tenía un slow espectacular cuando he entrado. Supongo que por los mods que le he puesto. Sí, eso es lo que tú le has puesto. ¿Le has puesto seguramente la nube que te ralentiza o le has puesto seguramente las bolitas de hielo que tienen aura de hielo? Hay un señor de amarillo. Sí, aparte le había puesto que no hago daño. Por eso está muy viejo. Pero porque era el de Survive, era el de correr. Al fragmento de sacrificio, los rojos me refiero. Ahí ganas buena experiencia. En plan Zonas Val. Bueno, pues el coste total de la build ha sido 293k. Podría haber sido un poquito menos, pero son los 250k. Dos divinas me gastan la build. Esta es la build. Lo más caro, craftear el peto. Lo demás. Y este citron, por ejemplo, ayer estaba a 20k. Y las botas ayer estaban a 35 o algo así. Debo sacar una imagen con el tema. ¿Quieres que entremos abajo y lo recarguemos para todos? No afecta la experiencia, eh. ¿De qué estamos hablando? Que lo de meterte abajo no afecta la experiencia. Que solo serviría para... Que pueda darte algo más de recompensa. ¿No son bichos que matas y te da experiencia? No. Los de abajo, dices. Claro. Sí. Sí. Lo que pasa es que luego te hace más difícil el resto del mapa. Pues está matando la otra. Puedes abrir si quieres dunes tier 2. Y cualquier tier 3, tier 4, como el hallao, también me entraba a las principales. ¿Esto que se supone que ya lo mataron todo? Sí. Hasta el boss. Tiene buena pinta el lab, la verdad. Tengo ganas de ver qué tal va con él. Pues esta noche me voy a hacer los 4 labs. Ya se arrastean. El lab, bueno. ¿Qué pillo? Lunaris. ¿Qué más puedo pillar? El de las cargas de frascos. No hay dunes. Así que cualquiera tier 2, decís. No, cualquiera no. Pilla, bueno, puede seguir abriendo tier 1. Me da la misma... Me da igual. O sea, entre tier 1 y tier 4 estoy pillando el 100% de la experiencia. A ver, salí de acá, este lado es mío. Pero que no me he metido en ningún sitio. Jolín, como me gruñe. Gracias. De nada. Toma. Estos son buenos layout. Le hago espacio del lado izquierdo y viene y se pone del lado derecho, donde tengo el joystick. Tengo un montón de cosas y tengo el mouse. Abajo hay un bufo que, si lo encuentras, te da un 100% de experiencia. Es más, la gente tu gato, ¿eh? Tendría que ponerme luego, de todas formas, las gemas en el otro personaje y leveándolos poco a poco. O inyectarle su experiencia en el lab, que para eso está. No lo había pensado, pero el labrame tendría sentido que se auto-leveara las gemas en el lab. Equipo, si matáis por ahí y no estoy cerca, estamos malgastando la experiencia. Matad rápido, pero cerca mío. Y yo estoy siguiendo a Pau. Si, si no, ¿por qué no te vas con TS loca, que mata, corre más rápido y todo, y que está limpiando el mapa? O sea, ¿por qué no te vas al hideout de él y te carrea a él? Es más fácil, me parece. Vale, me parece. Que andar descoordinándonos. Después de este mapa vamos a tu hideout. Te paso unos cuantos mapas si quieres. Ahí se los paso a lo que me diste. Vamos a ganar un poquito de vida. Luego tengo para ponerme esta yewell. Voy a poner este punto. Voy a poner este puntito de aquí. Luego esto está bien. Y me tengo que poner esto, esto y esto. ¿Qué me da? Ariel Fefet. Daño. Cargas de frascos. Y vida. Existe una build de witch SRS media. Que en el Excel sale que está para suscritos, pero revisé la carpeta y no sé si soy muy malo buscando, pero no la encuentro. No, nos empanamos y no nos subí. Son la One Button, la One Button, la One Button, la One Button, la Bomber y la Poison barata, que es la Poison barata de Gazi y las otras dos o tres son de Kai. Pero Kai me parece que no hace build desde hace tres ligas. Se la actualicé yo. Hola, guapo. Ya, siete monstruos. Tiene seis sockets ahí. Sí, dos. Menos yo. Vale, pues, pásale lo más pasa loca y que caerá él. Uy, se fue. Y me voy a caerón. O a mí. ¿Por qué se fue? Sí, 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 está bien. Toma. ¿De qué cae? ¿Se le regaló? Eso lo hacemos luego juntos. Bien. Hay que recuperar los... Son nivel bajito. Y son la idea muy rápida. Sí. Hay que recuperar los doscientos y pico caos que me gasta la vida. Hoy vamos a hacer los labs que me tengo que hacer en plan míos. Después... Uy, después lo que va a pasar. El high dot es bonito. Uf. Esta es el... La transacción cara. Nada, pero... Dice, si no, que pruebes con el Chiri. El que da Chiri. La llave de Chiri. Luego probamos. Métele... Alchemist a los mapas para que haya un poco de densidad. O dámelo si se lo meto yo. Me da igual. Si no quieres gastar Alchemist. Pero no los habrá blancos. Me falta el Yelmo que me va a dar otro 20% de velocidad de movimiento. Y las llego el del equipo si quiero, que también les puedo meter velocidad de movimiento, creo. Y luego puntos. Me faltan algunos puntos por ponerme de nivel. O sea, el hábil todavía puede ser más rápido. Y cuando tenga la Pathfinder, los frascos tienen más efecto. Los mobs tienen alguna clase de resistencia al daño de los minions. Porque estoy leviando a un Causticarro, derrite a los mobs, y con los minions me da más difícil. Eh, no. Lo que no tienen los mobs en general es resistencia al daño de Caos. Y los minions hacen daño físico a lo que suelen tener armadura. El SRS Poison, ¿dónde está? El starter tiene que estar en el canal de Gazi. El Karo debería estar en el Pop. No sé si lo hemos llegado a parchear. Creo que sí. Oye, el Fade Run también me da velocidad de movimiento. Lo vais a flipar. Hemos tardado 1 minuto 54 segundos. Llego puesta a la Ascendencia, ¿no? Esta. Resistencia si no llevo en el Yelmo. Vida si no llevo en los guantes. Haz prueba. ¿Pero por qué creéis que las zonas van a dar más experiencia que esto? Ahí puedo probarme, pero vamos. Son enemigos mágicos y raros. Eso tendría sentido. Venga, pues abrimos ahora una zona más. Te doy un fragmento y abres un trozo de Hid y a ver qué pasa. ¡Oh, me lo comí! Verte correr tanto me hace recordar que los ingenieros están haciendo una build de un huevo de velocidad de movimiento. Esta me la pasó a Abraham y la tuneé yo. Ah, te refieres al Ser 600. Aquella molaba. ¡Eso es para pingüinos! ¡Oh, me la�! al final se quedó en pop no, no, era una coña, era un pop nunca fue viable le metieron ítems solo para hacer la más cara había ítems que no tenían ninguna utilidad y solo estaban ahí por hacerlos más caros que guantes han caído no hemos dado tiempo ni a verlos es muy rápido por cierto, para los que ya tengáis el pop tenéis que mirar el... para los que ya tengáis el pop tenéis que mirar las notas ah, vale, los... ¿están caros esta liga? no, no un caos no os había mostrado como muy fuerte el árbol ah, mira, sale abajo en el marcador lo que está mostrando en el mapa qué guapo eso no lo había visto, esto mola esto es un poquito peito win, eh puedes ponerle un cronómetro un poquito peito win ahora me gusta el layout es una caja que regalaban en el evento pasado me parece guapísimo el cronómetro ¿puedes salir eso en una caja? si es así igual tengo una motivación para abrir mis cajas pero no es... no, el cronómetro ese es de soporte es del de 400 entonces me está mintiendo eso se paga porque eso es un device me estás mintiendo compañero por el sting dicen que le salió una caja prueba de abrir uno de esos no, pues parece ser que puede salir el cronómetro en cajas me están diciendo varias cosas de la última del último momento oh, pues igual tendría que abrir mis cajas que viene ancestor crucible santum que bien gente abrimos las cajas un mapa chiri si, si abre uno de esos a ver que sale dicen que por los modificadores puede dar bastante experiencia a ver si no me revienta el reflect la verdad que no se si tiene pero que han metido los cuatro fragmentos has abierto literalmente a chiri no lo he entendido o no os entiendo yo a vosotros si metes un mapa solo uno uno de los fragmentos te abre una zona vaal no los cuatro que vamos que tampoco creo que esté mal pero pero igual no lo hemos entendido bien a ver la verdad que metiendo los cuatro hay un montón de bichos amarillos azules que tampoco es una mala opción tampoco entra mala experiencia eh la verdad en plan no le da metemos a ver dicen por el pecanillo no hace falta de mandar a chiri la verdad oh una voy por un relicuo aquí solo 65k valía 40 hace dos días cuando lo abrimos taco y yo o sea que está subiendo todos los días si no la necesitas holdea un pelín eso es un random mira mira como brilla me gusta me gusta que está interpara 16 si lo tienes lo quiero 16 es si level 83 y yo soy 67 ahora te digo cuánta experiencia voy a perder un momento compañero ah ya lo llenó puta vida pues entonces me como una mierda si me interesaba pero no pasa nada a ver ahora mismo a nivel 67 un nivel 83 yo estaba perdiendo un 30% de experiencia con lo cual me había pegado una subida importante si me interesa si si queda un hueco invítame y me meto ahora mismo lo de que decís de que estos fragmentos sirven para subir rápido nivel o referirse a de forma individual por las zonas vaal o al propio achiri de forma individual en plan zonas vaal pues lo he dicho señor carri no hace falta que mates a achiri las puedes ir abriendo de forma individual te va a matar a achiri si tienes reflejo también es como la mire llevas tornados te va a matar si o si cuando tengamos esto que nivel soy soy 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ya está estos son los 4 o 5 que me faltan dentro de 7 niveles estoy y el equipo que tengo ya me podía poner los dos anillos y el yelmo me faltarían los guantes que 70 y de hecho lo dejaba también así que dos niveles más y me podría meter a hacer el up pero lo suyo sería sacar un poquito más de ventaja tanto de vida como del otro vamos a hacer el primer lap en 5 niveles gente o en 7 niveles vamos a normal entonces no perdón pues espero no mete pero un fragmento pero pero estoy cendativo no loca soy gilipollas ¿me has oído? tengo una doña ¿sabéis por qué después de descomprimir el punto red del filtro de los objetos de la carpeta correspondiente no me ha dejado seleccionarlo como si lo hubiese cargado? por lo mejor no lo has cargado en plan escape opciones game le das aquí y debería seleccionártelo pero lo tienes que tener descomprimido en plan punto filter no punto zip y nada más en realidad no hay que hacer nada más pues entra experiencia ¿eh? no voy a pensar y la pierdo bastante rápido no voy a pensar en esto para subir de nivel ¿me comentarías cómo funciona la mecánica? sí tú te metes en cualquier sitio en cualquier mapa y te va a aparecer un agujero para meterte bajo tierra cuando lo hagas te va a aparecer te vas a poder mover por el subsuelo a oscuras y a ciegas sin tener ni puta idea de nada te puedes encontrar eventos mecánicas te puedes encontrar de todo ahí abajo cuando te vas moviendo por ahí vas recogiendo una especie de bolitas de luz amarillas cabrón no matas a un puto bicho estoy rodeado de amarillos te puedes encontrar bolitas azules amarillas y lilas si coges bolitas azules al salir el mapa se va a infectar de esas bolitas azules y te va a dropear más currency si coges lilas te va a dar más quantity y si coges más lo iré azules lilas y las amarillas te dan quantity las lilas te dan rarity y las azules te dan currency entonces cuando llegas al mapa infecta a todos los bichos del mapa y hace que te de mucho más drop fin no tiene más entonces abajo te puedes encontrar diferentes eventos y arriba va a infectar el mapa para que los bichos sean más difíciles tengan más vida más daño más todo me mata la quemadura muy fuerte no sé no sé si en el app será relevante listo ahora sí otra me acabo de dar cuenta de lo tarde que es yo estaba queriendo terminar este mapa y ya me iba a dormir pues yo tengo que hacerme algo de cena pues los fragmentos estos parece que quedan un montón de de mapas ¿no? no paran de salir de mapas son blancos pero no paran de salir de mapas ¿qué infravalorada tengo a Chiri? es una ahí más rara no te voy a poner un solo centinela a ver son zonas que se hacen muy rápidas pero acabamos de ganar un 12% de experiencia en esta que es poquísimo mete los cuatro fragmentos del tirón y hacemos una Chiri completa vamos a sacar mucho más en la Chiri completa la Chiri completa la verdad que me ha subido bastante si te faltan varmentos te doy me faltan los dos de la izquierda pues te los doy equipo me vais a dejar irme a dormir así con un gual apuntito 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 y el otro cerca me haría muy feliz que mañana le pedís un empujón estamos hablando literalmente de dos personas la primera parte y la de abajo unas poquitas pero que se hace en media hora eso eso que estoy viendo eso me haría muy feliz es whisperle a cualquier clan que te agree o sea solicitarle a cualquier clan le puedes solicitar a varios y unirte a sus rallies que es un ataque que se hace lo están haciendo continuamente y cuando lo hagan que os va a salir el iconito os unís al ataque y ya está me haría terriblemente feliz que lo hagáis la verdad que hay un montón de bichos aquí y sube el nivel bastante bien no me esperaba yo que Chirio estuviera tan petado de amarillos y azules luego tengo este que es entre los frascos y este que es puro daño a ver si os calentáis muchísimo evidentemente lo de la mía naranja mola pero entiendo que requiere más tiempo o el equivalente a regalar una sub en plan son 5 pavos ahí pongo el límite que cada uno haga lo que consigue pero los otros dos cabrones remade un poco no soy la cantidad de horas que le meto a las villas en realidad a las villas pocas que le mete ahí esta copa yo los filtros a los vídeos a las guías el soborno el soborno del ingeniero lo bueno es que como el soborno con comida nooo me muero me muero uff el bodyblock no puedo con el bodyblock no llevo ninguna habilidad literalmente no puedo hacer nada boquete voy un montón de vistos al otro lado de la pared pues no es bad gemas al 14 yo al 69 camino al 70 estaré subiendo casi un nivel por achiri no está nada mal no está nada mal ahí casi palma esa es la lluvia de flechas de esta tía el caso es que la la esta no la tendría por qué haber subido la lifetap una lifetap es un poco tontería subirla si no sube el coste me da igual a la lifetap del fairrun me da exactamente igual la llevo solo para pues para eso pero si le sube el coste es tontería la tengo que bajar de nivel de hecho a lo mejor todas las lifetap me dan un poco igual que estén subidas de nivel bueno bueno lo investigaré ahora no es el del frasco y luego el del damaje listo no sé si le puedo pedir a otra lily que me dé info lily tienes tienda sí vamos a ver lifetap bueno yo me voy a dormir que alcance señorita hasta mañana hasta mañana mañana empezaré temprano para hacer todo esto a ver este me cuesta bueno no lo puedo ver porque no lo tengo linkado luego lo comprobo tendría que comprar luego cuanto me cuesta las habilidades linkadas con lifetap para saber si tengo que levearlas o no soy 70 debo llegar al 70 si me faltan 6 niveles esto ya no me sirve bueno no me sirve creo que aquí ya no estoy ganando el 100% de la experiencia con bichos de nivel 70 estoy ganando un 100% sí sigo ganando lo que pasa que podría estar haciendo mapas de tier 9 y la experiencia más en los bichos es mayor qué tiene que estar haciendo taco 16 en tier 16 estaría perdiendo nada un 1% de experiencia me llevas luego como hemos sido un retiro pues compañero señor loca después de este me voy te lo agradezco enormemente voy a ver si con un tier 16 voy un poquito más rápido nos faltan 6 niveles y la verdad que me ruge el estómago de hambre cuando tenga el personaje leveado haremos no sé si uno o los cuatro laps para bueno seguramente uno porque me tengo que comprar la que y todo eso y ya está y mañana ya lo estrenamos y mañana hacemos un test de farmeo y esas cosas lo estrenamos unas cuantas veces y hacemos un test de farmeo de una horita me compro case hecho los bichos de nubela me parece que son 75 que igual son incluso más nivel de lo que llevamos ahora mismo mapita blanco eso es un random vamos a ver y 71 con 71 ya gano un 100% de experiencia en todos los mapas, ya no tengo limitación no sé por qué hace eso pero ya no hay nada que me limite como se mueve y eso claro no tenemos las gemas bien de veadas listo, me he muerto y estábamos al lado del final compañero, muchas gracias taco voy pa ti perdón un segundo sigo llevando si os fijáis en mi equipo me siguen faltando los guantes, el yelmo, etc que lo tengáis en cuenta que que no llevo las piezas que tendría que llevar que llevo estas por poder llevar el equipo de experiencia los mapas que me diste los doy nada, que otros hay cosas con ellos o dejarlos en el guilestar si quieres que me vas a dar, los matas? es una tontería los voy a meter seguramente en el guilestar del tirón de hecho lo voy a hacer hostias para mi test de farmeo de mañana voy a dejar unos cuantos por si a alguien le falta pero si, para el test de farmeo tengo unos pocos este también me sirve para el test de farmeo voy a haceros un test de farmeo de tier 1 con delirio a pelo y sin nada como sería la build y así 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 y así veríamos esto aquí esto y esto esto fuera oh hay un error en los crafteos Chris la tengo que dejar suelta esta increase duration fair run lifetap sí Chris tiene que ir suelta con lo cual tengo que rehacer los sockets estos 102 y 2 pero además Grace tiene que quedarse suelta ah no tengo fusing soy maravilloso soy increíble es como arreglo yo esto estos tres no creo que se pueden linkear no me suena que se puedan linkear esos tres igual tengo que jugar más todavía con los colores pues no me quedan muchos jeguelers para esto un minuto a ver esto vamos a intentar dejar el último verde solo así y ahora vamos a quemarlo en links vamos a linkear tú no tú en el infusing y esto es ahora sí perfecto lifetap fair run y grace si no me equivoco ahora sí que podría valerme aquí fair run y me deja lanzarlo aquí blinkarlo y me deja lanzarlo esto es toxic rain y esto es toxic rain de pues esta es la idea y esta es la vil lo vais a flipar lo vais a flipar un montón vale vamos a dejar esto por aquí me vuelvo a reequipar esto y esto y esto y esto y dejo las gemas de nuevo leveando me vais a flipar con cómo corre eso se trata de cruzarse los labs a toda hostia un segundo las veces quieras de cara las rejas me las voy a comer pero con patatitas me voy a hinchar a rejas pues todavía no tengo las gemas leveadas cuando tenga las gemas leveadas aparte del daño daño no sé cuánto tendré pero velocidad de movimiento voy a tener sí y la idea es que tal cual salga Izzaro vuelva a meterse dentro que sea guansoteado tengo que tener Spire aquí activa cuando se me activa este frasco que ahí la tenemos evasion rating y y el 21 de Spire que si no me equivoco no me la tengo que poner sencillamente la tengo activa y punto va a molar va a molar yo creo que va a estar guapa hola hola ¿Te estás jugando algo bueno o qué? No. He sufrido mucho la pelea de la mide, la verdad. ¿Te has hecho una mide y no nos has pedido que te veamos? Quería verme, ¿sufre? Sí. Pues lo siento, creo que no te daría igual. Ahora sí, vamos. Qué bien, no lo vamos a pasar en el app mañana. ¿Le tienes un mapa peor? Buah, además con el doble de vida. Paso de baja. Cómo corres, qué absurdo. Te ha salido altar aquí atrás, eh. Qué suerte has dicho. No controlo mi propia fuerza. Hostia, cómo mete ese, ¿no? Puede ser que esté mal el pop. Me dice que no tengo penalización, pero está entrando poquísima experiencia. raro. Pero poquísima. Pero poquísima. No sé, no sé. No sé, son 3 más 15 por nivel de 70, así que son 4 niveles, son 7 niveles. Son 7, soy 71, los bichos son 83. Me sacan bastante mal. No puedo estar entrando poquísima experiencia. Esto no está. El pop tiene un error. El pop está mal entonces. Puedo abrir un tier más bajo. Me lo calculo. ¿De qué tiene? Vale. Son 71. Serían, ¿cuánto me has dicho? 3 más 15 por nivel. Sí. O sea, pasa uno por cada 15. Serían 4, 7. Si un 71, un 78. 78 de E-level serían bichos de tier 11. Máximo. No tengo muchos, saludía Pauca. Pero alguno me ha caído. De hecho, en la guila hay 12, 13. ¿Dos unidos? Tengo el de PvP. Claro, pues. Vamos para adentro. Vamos a morir. ¿Ya has completado los dos otros mapas que te faltaban? Sí, ya tengo todos. 115. Madre mía. Y 3 boizón. Falta uno. Con Maben muerta. He sufrido bastante, la verdad. ¿Por falta de daño? Sí. Sí. No, por falta de tanqueo. Literalmente he hecho duelo de metamos con el cerebro. Literalmente estaba AFK en frente. Micro, recién terminé la temporada 29 de Diablo 3. ¡Despedido! ¡Despedido! La temporada 29. Pero lo que es el árbol, porque... ¿A qué llamas terminarla? Tienes 800 de Paragon. Ha rankeado. ¿Qué has hecho? La siguiente temporada, la 30, lo vais a flipar con el poder que hay. Que, por cierto, si no me equivoco voy a meter en el evento de Navidad de Diablo. Tengo que deciros... Espero que Blizzard no escuche mis stream. Que el evento tiene pinta de ser una puta mierda. Porque han metido 14 skins y solo dejan coger dos con cada personaje. En plan... ¿Qué estás haciendo? Han hecho eso que tampoco me gusta cagar en los juegos. Que es que en el evento de Navidad te van a dar un rasgo que es la hostia y una poti que es la hostia y solo lo puedes sacar ahí. Entonces, farmea para futuras... Para futuros gameplays. Es como... No. No me da la gana. No me da la gana. Gracias. Entonces, va a depender de lo que... Porque la questline me han dicho que se hace 20 minutos. Entonces... ¿Qué tengo que hacer para que me quede la skin? 10 minutos, 20 minutos, una hora por cada personaje. ¿Vale la pena que farmea la skin con todos los personajes? Eso lo hizo New World. Que durante un tiempo la mejor hacha era una puta hacha de Navidad. Me molestaría un poco que me obligaran a jugar el evento para farmear para futuras. Pero también os digo... Si lo que farmea aquí no me lo puedo llevar a la próxima season. No tiene mucho sentido. Si me gustaría coger las skins. Me meteré un ratito, lo probaré. No sé si mañana o a lo mejor el fin de semana. Porque el evento está 3 o 4 semanas. Y ahora mismo estoy bastante pillado. Me da un poco de cosa. Porque me gustaría, entre comillas, ir al día con el contenido de Diablo. Pero es que este evento es muy flojo, eh. De hecho, el avatar de los Osiris lo han tenido que negociar porque la gente lloraba. Tengo hambre. ¿Qué diferencia? Tan poca vida tienen los bosses de mapa. O tanta vida tiene la bebé. Te lo estás cargando sin potenciar y seguramente hasta ahora lo estás potenciando todo. ¿Por qué coño tienes a Lilith aquí? A Lilith no a... ¿Cómo se llama esta tía? La que se fue. ¿Catalina? No. La lealdas, la de Fader. Zana. Zana. Sí. ¿Por qué tienes a Zana aquí? Bueno, mi colega. ¿Cómo has conseguido que Zana esté aquí? Ni puta idea. Y también está Navalny. También está Katarina. ¿Me lo explicas? Pero la antigua, no la nueva. De hecho, mírala. Está la Katarina antigua. Pero esto es por ser tu guay. ¿Y tiene este Aldas o qué te pasa? No, eso no es. Es por un jugador antiguo. ¿Tienes de cara a la pared a Kasia y a este? ¿O eso es lo que te los han puesto aquí y no te molesta moverlos? No, los tengo de cara a la pared y los tengo que colocar a mano. ¿Los tienes castigados? Y Elena también. A los que no me gusta. Es que os dice lo desperdiciado que tienes la mitad del hideout, ¿no? Cuando saquen un hideout super guapo con el del Aldas, lo que yo me lo pongo. Yo solo uso la parte superior, no solo de ahí. Me acuerdo de tu antiguo hideout, ese que era un cuadrado pequeño. Sí. Y no podía salir. Estaba revisando, no hay última de juego afuera. Totalmente pay to win. Yo creo que tener este Aldas te potencia. El drop, sí. Me extraña que en solo 4 tiers me quiten tantísima experiencia. Espérate con T10 a lo mejor, por si echamos los cálculos. T10, 100% que me tendría que dar la experiencia. Sería 78 y level. En teoría tier 11 debería valerme. Lo que tú quieras. En el peor de los casos que me va a nerfear un nivel. Un 4, un 5%. Vamos, bicho. Buen mapa. Estoy a 5 niveles de terminar. En 5 niveles probamos esta cosa en lab. Y me convierto en Pathfinder. No me molesta en leerme que me da la ascendencia. O sea, no sé que me estoy perdiendo por no ser Pathfinder. Puta quemadura. Espero que la quemadura no salga mucho en mapas porque... O sea, en lab. Porque aquí es rozarme y me guansotea. Bueno, también es verdad que como no llevo mi equipo, tengo un 17 resistencia al fuego. Llevo el equipo de experiencia. La... Puta. ¿Te llegas? Sí, me estoy yendo. De hecho, entra mucho mejor que antes. No es la hostia la hostia, pero es mucho más que antes. En plan, lo que he perdido al morir ya lo he recuperado. 35%. 36. 37. 38. Le he encontrado un uso a los... A los... ¿Cómo se llama? Me voy a sacar el nombre ahora, tío. Los contratos de Haze, de historia, verde. Cuéntame. Los estoy usando si veo un... Algo importante en la parte de abajo. Dejo un contrato ahí. Para que se quede marcado. Rollo... Vengo al NPC y tiene algo que me interesa. Dejo el contrato ahí y me voy a por... A por... ¿A qué NPC se lo haces? Ah, yo le voy al azul, que es el de los chas. El caos con el peso. No entiendo. Dentro del... Entro bajo para abajo y veo... ¡Ah! En la mecánica... Yo pensaba que te refería a ese plan en un mapa. No, 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 no. En la mecánica, que como no tienes mapa... Veo al bicho. Y para no olvidar... Aparece una bola ronda y me hago el soteo. Y para no olvidar dónde está... Y se ve el contrato en mitad de la oscuridad. Sí, sí, sí. Se ve el contrato. Hostia, eso mola. Rollo se ve este icono de mierda. Me gusta la idea. Y entonces llevas siempre uno encima. Sí. Entonces te dedicas a farbear un ratito y cuando tienes el recurso que te pide el bicho... Vuelvo a la exclamación enorme verde y la recojo. Me parece muy inteligente. Entonces con el mismo contrato lo usas todo el rato para abarcar. Cómo hackea el sistema, ¿no? A ver. Me recuerda cómo se ve cuando ganas experiencia según el tier de mapa. Mira. Pones aquí tu nivel y le pones el puntón encima. Pero de todas formas aquí lo está calculando mal. La idea sería... 3 niveles de diferencia más uno por cada 15 niveles. Es decir, que a nivel 60 puedes tener hasta 7 niveles de diferencia. Si abres las cajas te sale el reloj del Mad Device. Cuando lo pones y le das contra el scroll del mouse, hay dos versiones. Con sonido y otro sim, por si acaso. Pues mira. No lo sabía. Igual me toca abrirlas. ¡Otra vez! ¿Pero qué hay? No he visto nada ahí. 30%. Acabo de perder ya todo lo que vi en el mapa. Así no gano. No, vamos a hacer una cosa. Porque esto es un error. Esto, por mi parte, no por taco. Se acabó los ítems de experiencia. Porque no me sirven de nada si no gano... Experiencia porque me muero. Experiencia. Lo tomo al por culo los ítems de experiencia. Tampoco sé si voy a sobrevivir ahora, pero le voy a poner ganas. Bueno, con la full evasión vas a correr. Tengo 25k de evasión sin nada activo. Algo esquivarás, ¿no? Alguna bola, yo qué sé. Lo que sé. Ya estoy. La speed que tengo yo es full... Rascos. Así que para eso sirve el Frank. O solo quedan estos visitos de... La speed que tienes tú. Que no tiene nada que ver con la tuya, pero... Que puta locura, tronco Y llevo la gema sin levear equipo Cuando llevo la gema es con leveo Y con quality Si tropiezas te quedas directo a poedos ¿Me salgo? Depende, si te da experiencia Yo los tengo bufados Me quedo aquí en la esquina ¿En qué has fallado? Ah, no Lo he fallado yo, me acaba de salir En la alerta que yo lo he fallado ¿Me sale para agotar? Yo estoy fuera De hecho estoy congelado a nivel de la interfaz Tengo 3.359 de vida Tengo todas las resistencias capeadas Y tengo 48.000 de evasión Esquivo el 90% de los ataques ¿Te llega o estamos perdiendo el tiempo? Eh, sí, está entrando Llevo un 7% en este ultimátum casi De hecho entra un montón, ¿eh? Están bufados para dar mucho 40 Me llevas dado que es un 10% solo en ultimátum Que puteo por la vida que le sumo Pero me sube No sé por qué estoy ganando ruina por la cara A mí no me está tocando nada O sea que no tiene nada que ver conmigo Mira, se salen los bichos y me atacan Hay dos bichos fuera 42 Que me esté atento al fantasma Que me esté atento al fantasma Pero sé que no hay nada conmigo Vale, vale, por si acaso Lo ves, que se salga Vale Se supone que si yo no participo No te sumo ruina tampoco, ¿no? No sé, ha sido raro que gana un 4 Estad de la nada Te has puesto lo de que las skills Te dan ruina Porque a mí me ha dado una skill antes Sí Pues igual ha sido eso Que desde allí me han golpeado Está bien que avises Oye, que no te dé ninguna skill Que me da ruina Vale Es que si no No es viable el mod Que todas las putas Cosas malas empiezan a nivel 2 No tienes puesto lo de la oleada, ¿no? Lo de que empiezas en oleadas avanzadas No, porque si se ve de frasco Estoy muerto, literalmente Así que Pues llevo un Casi un 20% de experiencia En este Ultimatum Da mucha experiencia con los nuevos puestos Sí, sí Y mientras él aguante Yo aquí 5 ¿Te está ofreciendo cosas chulas? No, 6 de... No soy yo, ¿eh? No me está tocando absolutamente nada Claro Están en stream Aquí no hay ni un puto bicho Y no me está tocando nada Si no falla ahora Lo paro ¿Qué te va a hacer? Ojalá En primer lugar La red Date tres vueltas al mapa en plan castigo Y podemos ir al siguiente ¿Tú sabes cómo se me tienen que estar poniendo los gemelos y los mundos? Los cuádriceps A qué velocidad serán estos los labs El lab de ayer Me cuesta 46 de vida Si cambio esta gema Me cuesta 46 de vida Da igual el nivel de la gema por lo visto Esa era una de mis preguntas Si no aumenta el coste El nivel de lifetap Da igual le vearlas Que bien me lo voy a pasar en el lab Andando por el primer izador Tú estás ya en la sala de fe Creo que reduce más bien Sé que uno de los afijos que da lifetap Es incrementar el daño De la habilidad soporteada Pero diría que no da nada más Lo siento Seguirá Pero no es posible Creo que se los dau Resetap AcaCola Son unas buenas Son unas buenas Son unas buenas Hacenas Y not Comes to confidence Hicieron varias de las otras y una vez. Yo no sé cómo lo hace la gente de Farmea Magic Find para no estresarse cuando 7, 8, 10 mapas seguidos no te dan nada. Ya. Sí, sí, sí. Tú dices, no, luego se... Conozco la idea, un mapa paga 60, pero te aseguro que al 20 yo ya he hecho reaquip. Tienes la bomba. Sí, el bombón. Ultimatum y la bomba. Sí. Al 20 da 19% más de daño, pero sube 200 de vida que te quita. ¿Cómo que sube 200 de vida que te quita? No, no. Lifetap no debería cambiar. El coste. No lo he usado mucho, pero me extraña. Pero el tema de Lifetap funciona diferente. El Lifetap es que ganas, después de gastar vida, daño en el tiempo. Son cosas diferentes. Sí que es verdad que puedo llevar el Lifetap del Face Run de forma automática en nivel 1 para que se active el buffo Lifetap. Eso sí. Porque necesito que el buffo Lifetap, que es este de aquí, se active fácil para que me active el daño extra en el arma. Que son cosas diferentes. Te has dejado aquí una cosa, Taco. Eso es un random. He hecho muchas. ¿El qué? A ver, Alt. ¿No los ves? No los ves. No los ves. No. Arregla eso, por favor. Todos mis filtros los ves. Todos los divinos caen al suelo. Los dejo como meme. Eso es un random. Pa' putear. Por los que se vean súper absurdamente bien en el Uber Street. ¿Le copio el calandra? Sí, literal. Mimo, mimo. Suena cinco veces. ¿Divine? ¿Si yo pongo hasta el audio del Divine? Es que suena un Divine. The Divine of Calandra. ¿Le puedo hacer un audio nuevo que es algo así como... ¡Pableras! ¡Fuck you! Tienes una caja aquí abajo. Y un poco más a la izquierda tienes bichos. No, pero al lado se sale corriendo. Si me asusto, parezco la otra punta del mapa. Tú verás. Y aquí tienes bichillos. En la parte derecha del mapa. ¿Aquí me has dicho que había? Sí, unos pocos. Ok, bueno. Esto antes se hacía con brechas. A lo mejor para la gente que no es pobre se sigue haciendo con brechas. Voy a ver cuánto vale una brecha. La cajula es 67 caos y las otras 30 caos cada una. Esto antes se hacía con brechas. Esto antes se hacía con brechas. Creo que valían dos caos. Las cutras. Y eran 68. ¿Cómo se llamaba el scouting de las brechas? O del Worley. Vamos para el último. ¿Cómo se escribe del Worley? ¿Odd? No, ¿no? O-T-H. O-T-H-E-R-W-O. En plan otro mundo. O de Worley Scouting Report. O está matando poco o estoy muy lejos. Está a 10 caos. A la mitad del precio de las brechas. Y enseguida sube a 15 y a 20. Hay muy poquita gente vendiendo. 89. Se van a por ti. Pues estoy bien. Pues ya podéis correr. 90. Vienen a por mí y a mitad de camino cambiando de opinión y se dan la vuelta y se bajan por el lateral. En plan... ¿Hasta luego? Pues sí, tengo que cambiarme esta gema. Lifetime me la tengo que cambiar. Hay un... ¿Queréis ver una cosa ridícula? Hay una configuración para que no veas la reserva de mana. Opciones. Uy. ¿Dónde está? Highlight Reservation Mana. Ahora, me lo he escondido. Pone 0 de 0 de mana. Pero no me lo... Pero no se ve. En plan... Como tengo 0 de mana disponible. Tengo una nube de caos enorme en mi posición. Bien. Así no te molesta a ti, ¿no? Me da igual, me la puta. Se ha salido... De ultimátum y se ha venido aquí. La nube... Y ha decidido... Contigo. Yo me estaba preguntando dónde está. Tal cual, ¿eh? Está aquí conmigo, pero todo el puto rato. Y estoy bastante lejos del ultimátum. De hecho, en la... Cuando se pausa, ella se mueve. Te lo pongo al máximo. Para que sea el doble de rápida. Aquí sigue conmigo, ¿eh? Además, ella sube... La pared, como se me va. Pero acá a mí se me viene un mono. ¿Se ha ido? ¿Otra vez? Aquí no está. Ah, no. Está aquí, está aquí. Me apetece terraponer. ¿Me cuentas qué vil estás haciendo y qué piensas farmear? Pienso farmear el lab. Y la vil que estoy haciendo... ¿Quieres ver lo que hace la vil que estoy haciendo? Esto es lo que hace la vil que estoy haciendo. Y es para farmear el laberinto. Me faltan... Cuatro niveles y me puedo poner a estrenarla. Bueno, y la ascendencia. La idea es cruzarme el laberinto a toda hostia. Y dentro del laberinto sacar gemmas. En lighting, en answers, en power. Gemas de estas de cualidad alternativa rara. Pero me faltan unos... Me faltan cuatro niveles. Lo que pasa es que sube lentísimo. Tengo un... Tengo un... Tiene igual que sale un puro y el tier bajo. Eso te daría la vida. O el... ¿Cómo se llama el...? Caracas me está atacando con la... Veo un círculo... Blanco y no veo nada más. Yo sigo corriendo de círculo, pero no veo nada. El de la playa. Sería la hostia. Veo una pantalla blanca. Me está atacando con la textura del puto carajo. ¿Qué tal matas a Ízaro? ¿Tiene daño? Para one shot sí. Haces esto y haces esto. Ízaro debería ser one shoteable. La putera es que pago... Los costes con vida. Entonces no tengo ni idea de si... Me mataría a mí mismo. No queda ganada ya en el mapa, ¿eh? Quedan 30 bichos. No, pero queda el boss. Vamos, si quieres no lo matamos. No, no, lo matamos. Pero voy a ir a la cama, que es super. Matamos, que es un único. Va, va, tú puedes. Me mato yo solo con el... Con el life tap. Tómate una pot. Tú piensa que no llevo la ascendencia. No recupero los potis, ni cargan, ni nada. Soy una ranger ahora mismo. A ver, lo puedo dejar así. Los cuatro puntos que me llevan los pillo mañana. Son damage over time multiplayer, que se notará, pero... Pillo mañana. Vamos a hacerlos los tres laps y mañana la termino. Equipo, vamos a entrenarla. Gracias. A ver, vamos a convertirnos en Pathfinder. A ver qué nos dan. Tengo que ganar como Pathfinder. Efecto de Wither. Ganar frascas. Cada tres segundos. Más efecto. Y quitarme los ailments. Claro, la quemadura es un ailment. Tiene sentido. Vale, antes de meterme, vamos a irnos un momentito a mi base. Y tengo que pillarme unas cuantas gemas. ¿Qué tal, Lily? ¿Cómo estás? Véndeme. Por ejemplo. ¿Cómo se llamaba la que me daban? ¿Storm Brand? Store Brand. ¿Seguro? Sí. Cómprate seis o ocho y ya está. Vale. Otro clic ahí. Luego. Lo siguiente que quiero es, por ejemplo, para subirle el nivel, de momento puedo usar las mías. Pero más adelante querría una Absolution o Animate Guardian o algo así. Y yo creo que ya está. Animate Guardian me intento hacerse vender bien. Bien. Vamos a probarla. Vamos a empezar con el primer lab. Que tiene que ser bastante sencillito. Y apiarnos trascendencia. Que es derecha, 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 derecha. Tengo que aprender a leer esto. Mis alunos se ha pathfinder no se me activa todo solo. Luego ya se me activará todo solo. Ando perdido. Ya empezó la liga de poesía. Sí, el viernes. En Power Issa suele estar cada sí, pero te las dan con poquita frecuencia. Esa sería un poco la idea. ¿Cuánto move speed tiene eso? Pues ahora te lo enseño. 187 AFK. 306 por ahora. Con la gema sin terminar de levear. ¿O hay un error? Me he equivocado. Soy gilipollas. Me he empanado antes Y en vez de poner Blinkarro donde lo tenía que poner He puesto Grace Claro, Grace vinculado con Lifetap Me estaba comiendo el maná Le quita el link Maravilloso No tengo fusing para intentarlo Pero básicamente esto tiene que estar linkeado Si no, no puedo usar Blinkarro ¿Cuánto duran estas? ¿Ocho segundos? No, no ¿Están por diez? ¿Están por diez? Y esto es un lab runner, equipo No tiene mayor misterio Esta es la vez que llevo todo el día haciendo La gracia de esto Lo que estáis viendo A la velocidad que se cruzan los labs Y ahora cuando tenga Pathfinder Que se me activan los frascos solos Literalmente se me van a estar lanzando Sin parar los frascos Sin que yo haga nada Y cuando arregle el link del yelmo Voy a estar pegando saltitos Todo el rato también si quiero Pero vamos Esta es la idea No tiene mucha más complejidad Más de igual que corre para bosses como va Para bosses no va Y para mapas tampoco Es un lab runner Solo mata a Izero Todo lo que no sea Izero No lo mata Solo mata a este Y a este lo tiene que one-sotear Hala A cascarla Y de aquí me voy Entonces me vengo aquí Y pillo mi Pathfinder Ascender Y le decimos que me recupere frascos Y ahora los frascos se me tienen que ir lanzando solos Los frascos se me tienen que ir rellenando continuamente Y yo solo se me tienen que estar lanzando Veis que pone las cargas Las cargas van subiendo 50 54 Y aquí me está permitiendo Meterle quality a una gema Y lo vamos a meter al Toxic rain que tiran los bichos Hala Vamos a por el segundo lab Voy a arreglar el yelmo Y vamos a por el segundo lab De hecho este Lifetap me interesa que sea un Lifetap de nivel 1 Y no le vea lo más Para que se active sin parar Que lea la quality a Lifetap Le da dos segundos más Pues al Lifetap le tengo que meter Más duración Entonces metemos aquí un Lifetap de nivel 1 Este lo tengo que bloquear a nivel 1 Y vamos para adentro Segundo lab Yo soy tuya de Toxic rain que subiste crucible Y me lo estoy gozando Como debe de ser ¿Veis que ahora los frascos se me activan solos? Ya no tengo que hacer nada Ya se activan solos Soy Pathfinder Los siguientes crucibles frascos Me van a dar inmunidad a los ailments Y algo más Por cierto Tengo una probabilidad del 85% De evitar los golpes Tengo 48.000 de evasión Evidentemente si me ponen desangrado Me ponen hasta arriba Pero para eso llevo Para quitarme los desangrados El Blitz Pensé que era cara armarla Me he gastado en ella Me parece que han sido 290k No llevo nada en el guante Para tener un poquito más de vida Y no llevo nada en la bota Para tener más velocidad de movimiento Podría Podría hacerlo un poquito más Y ahora ya con el nivel y la quality A este bicho lo tengo que destruir O sea, tiene que ser guansoteado Y ya está Y ya los frascos Como podéis ver Se ríen solos ¿Y qué hay de bueno en el labrunner? Pregunto ¿Qué hay de bueno? ¿Te refieres a qué hay de bueno en el lab En cuanto a pasta? Porque en el labrunner Lo bueno que tienes es hacer labs A toda hostia Si la pregunta es ¿Qué hay de bueno en el laberinto? El laberinto da En power En ance En lighting Da gemas de quality transfigurada Que canses Da gemas de quality transfigurada Que valen Mucho dinero Luego por aquí por el lab escondidas Hay gemas de tipo Emperor Y Gran Spectrum Que valen como 15 divines cada una Lo que pasa es que tendría que pillarlas Da experiencia y quality a las gemas Da un montón de cositas O sea Realmente el labil es O el lab ahora mismo Es bastante lucrativo ¿Cuánto? No lo sé Mañana haré una prueba De ver cómo lucrativo es Había una excesión que te ayudaba con el bleeding Es posible Ahora veremos Tengo que pillarme este Que me da más efecto en los frascos Tengo que pillarme creo que es este El de Wither Que es más daño Y ya se puede ir Ya está terminado No nada El pastebin si lo queréis Aparte que tiene mi perfil público El pastebin está en la carpeta de suscritos Con detalles En las notas pone todo lo que hay que farmear Todo Y esto es para ponerse una peli de fondo Y tirarse aquí tres horas Se puede mejorar el equipo Para hacer todo esto todavía más rápido Si conseguimos que los frascos Vayan permanentemente tirados Se puede mejorar el equipo Vamos a ir todavía más rápidos El explot que se le pone El explot que se le pone a Animate Guardian Sigue para cualquier minion que mate O si o si tiene que matar a Animate Que tan seguido sucede eso Si el explot lo lleva en el arma Y en el peto Sucede continuamente Y entre comillas Tiene que ser él Pero creo que Está matando sin parar Realmente él A bicho que pilla A un bicho guansotea De alguna manera No tengo muy claro Cómo se puede aplicar A los otros bichos Listo Vamos a pillar esto También a la velocidad Que nos lo pasamos Nos caen siempre tres keys Y eso aumenta un poco La probabilidad De que salga Todo esto Vamos a pillar Si no me equivoco aquí Más efecto Que sería Este de aquí Luego pillamos aquí El de los ailments Y probabilidad Que no se gasten Y por aquí El witter Y esa es la leita Nivel 1 Que la voy a dejar De hecho Nivel 1 Experiencia Quality O transfigurar Podemos meterle Por ejemplo Experiencia A Toxic Rain Que la tengo Nivel 16 Para tener un poquito Más de daño O le puedo meter Quality Que la quality También está bien Vamos a meterle 3 millones de experiencia No le hace absolutamente Nada a esta gema Vamos a meterle la quality Un poquito de quality Vamos al tercero ¿No tienes un bot Para que la gente No spamee mayúsculas? Sorry Tengo un bot Para que la gente No spamee mayúsculas Sí, pero no las está spameando Has puesto sobre una frase Vamos a hacer el tercer lab Si te interesa Creo que hay un overlay A ver si el mapa Del laberinto Se puede descargar No, no me interesa La poca gracia O sea, no va malas La poca gracia Que tiene el lab Si le ponemos eso Tiento vaya menos Por ético lab Mola, eh Pues lo dicho Se puede mejorar todavía más El tema de la De las cargas de los frascos Me puedo craftear los frascos Para que consuman menos cargas O para que duren Para que tengan más duración Y entonces empalmen Un uso con otro Para que se estén lanzando Permanentemente En vez de puntualmente Y esto ¿Qué me da esto? Orb of Elemental No sé lo que hace eso Teóricamente Tendría que estar también Cogiendo las keys De los Cofres Y esas cosas Ya mañana Me lo miraré con calma Claro, esto se salta Las trampas a toda Hostia Como podéis comprobar Y ni trampas Ni lechas La verdad es que llevo Las gemas Y que soy nivel 72 Que me falta nivel Me faltan gemas Me falta equipo Me falta de todo De hecho Mira mi arco Mi arco es una mierda Mi arco es súper básico Que tengo mucho más Genial de mejorar Quiero decir Este tipo de trampas Es donde se ocultan Las gemas Las gemas Si no me equivoco Aquí es donde se ocultan Las gemas Vienes por aquí Le das aquí El switch Y entras Activas este otro Entonces esto Si no es mucho desvío Vale la pena venir Para pillar Pues por aquí habrá Un cofre O alguna cosa ¿Tienes algún vídeo Explicando la nueva Mecánica de liga? Tengo uno Pero es largo De cojones Que es Este Si queréis que os lo explique Un vídeo más cortito También lo puedo hacer Os grabaré un vídeo Un poquito más cortito Uno de estos días Le puedo meter Si me da por ahí Le puedo meter Un Golén de piedra Alguna cosa así Creo que no me hace falta Pero podría Ok Lo Los 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 Abra Vamos un lundas para más placer llevo el Blink Arrow que realmente esto ha sido el tercer lap que no sé si me lo he terminado ya pero rápido eh si veo que me falta daño tengo que elevar un poquito la gema y mejorarme un pelín los links creo que tampoco me falta mucho daño no llevo quality en la gema no llevo nada en las gemas y luego mi arco tiene mucho margen de mejora igual para cruzar las puertas y eso estaría bien la vil molano me la he probado bastante más patosa o a mi más patoso con ella ahora me voy a poner inmune a los Simons y me va a quedar Withered que Withered es mucho más daño o sea o le meto más daño o le meto más supervivencia le vamos a meter daño que coño dejame la supervivencia para el último quiero daño quiero daño quiero damaje dame damaje quiero damajes me queda este para después entonces fase Torlen sacrificar una gema o transfigurar una gema por el mismo color puedo meter 15 millones a alguna gema que esta por ejemplo ya me subiría de nivel o podría haber pillado tresurekais que tampoco parece ninguna tontería vale pues necesito una key de Uber Lab y me hago el Uber y ya por ahí chapo creo que no me quedan así que necesito que de hecho por cierto no he puesto ni un solo nodo de daño en la vid me los he quitado todos aquí por ejemplo va daño aquí va daño aquí va daño o sea llevo la vid con el mínimo de daño porque me falta nivel no por otra cosa y Pau se ha acostado y se ha llevado las keys equipo ¿alguien me dejaría una key de Uber Lab? o me la vende vale como 3k lo agradecería mucho vamos a proceder entonces a whisper ah mira me dejo aquí una muchas gracias persona que me la bueno es que no me vas a poder seguir te iba a decir vente no sé si me vas a poder seguir vamos para adentro go 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 Uber Lab esto es lo que se supone que tenemos que acabar haciendo me tengo que aprender el lab en el primer segundo run y después de eso es uno otro uno otro tenemos una puerta dorada eso es mala señal es un lab lento hay que encontrar el sitio en el que la puerta dorada nos corta el paso y conseguir la llave bien va a ser aquí hacia arriba joder como se mueve está aquí la llave no esta es la llave de plata aquí sí sí aquí sí pues mañana en principio pretendo hacer esto durante unas horas después de eso me iré a mapas de tier 1 a hacer farmeo de mecánica y después un test de farmeo de mecánica de tier 1 que por cierto mirad esto de aquí abajo es una key como se abre por aquí a lo mejor esto de aquí abajo es una key aquí puede salir una de las gemas una de las de las tochas si no me quita tiempo que aquí por ejemplo no me quita tiempo la puedo abrir y sigo mi camino ahí me podrían haber salido 15 divines equilibres aquí arriba venimos aquí pillamos la golden y nos vamos como podéis ver yo llevo fasting yo a los bichos los atravieso yo durante el lap no me tendría que pelear contra nadie corres más que mi ex la extraño yo también extraño a tu ex pero poco bueno pues este creo que es mi primer izaro aplicamos wither con lo cual si no me la lia izaro deberíamos tener mucho más daño me la lio siempre que no tengan suficiente daño para guansotearlo esto va a pasar y yo no tengo las gemas leveadas de hecho no solo no tengo las gemas leveadas no estoy yo leveado mira me faltan estos nudos de aquí que son todos de damage over time multiplayer me faltan este rama de aquí que es damage over time with bows damage over time with bows me falta también esto de aquí es un poquito de supresión esta gema es damage over time multiplayer y esta y esta prácticamente todo lo que me falta es puro daño creo que voy a hacer un intento más y si no ya con calma me pruebo vamos a comprar una aquí voy a hacer Pues sí, mi problema no va a ser el daño Necesito más damaje Me podría dedicar a hacerle el 3 hasta que tenga el damaje Porque el damaje me lo va a dar Esto por una parte Quizá puedo mejorar el arco En realidad no hay mucho más que tenga que hacer Vale, bueno, si alguna cosa sí me podría hacer Pero creo que no vale la pena Vamos bro, que alguien me conteste Bien, siguiente intento A ver si esta vez no la lío Si me muero tal vez ya lo dejo Tener que tener en cuenta también que llevo 9 horas Igual estoy un poco cansado Y no estoy fino Mañana puedo intentar revear un pelín más la vida antes de nada Con solo 5 niveles Con el 77 Puedo subir muchísimo el daño ¿El cap de la cambiarte una super por una exceptional gem? ¿Te la cambia por una del mismo color? No Es aleatorio Yo también lo pensaba Para meterle azules y sacar el lightnings Pero no Es totalmente aleatorio Me he tocado un enlace A mí también Parece ser que tiene mucha más chance de spawner que las otras He visto salir un Empower Pero he visto salir el enlace más que el Empower ¡Suscríbete! También es verdad que no llevo nada, nada, nada de resistencia al caos Que si hice de pegarme el caos me pone hasta arriba Es avión no negro, ¿verdad? No Esto es una Ranger Tus auras Mis auras Sí, habría sido inteligente ponérmela Estaba perdiendo velocidad de movimiento Pues me falta muchísimo daño Me falta pero un huevo de daño Este tío tendría que salir y volver a bajar Y la ascendencia no me va a arreglar eso Eso me lo pueden arreglar las gemas La quality El nivel de las gemas Oh, pero muchísimo daño me falta Oh, estoy usando mal la build Que también podría ser Igual no tengo todavía equipo como para meterme aquí Ya terminaste la negro, ¿no? La negro la tengo recién empezada Pero me pidieron que probara esto y me pareció divertido Me pareció buena idea No sabía dónde me metía ¿Esto es una fuente o qué es? Es una fuente, ¿verdad? ¿Qué eres? Sí, es una fuente Un Dark Shrine ¡Hostias! Gente, que me han dado velocidad de movimiento extra Velocidad de movimiento Yes De lo que me va a servir ahora Ay Un emperor es solo tan eficient como los que se demanda Claim tu inheritor Ahora, la cosa es que Si no le disparo a Izaro No le hago absolutamente nada Y este cabrón me voy a ensotear las torretas Tal cual las pongo Me falta algún punto importante Algún punto para que las torretas disparen Igual hay algo del hábil que yo haya pasado por alto Algún parche que yo haya puesto sin darme cuenta que no sea que no esté bien hecho Porque se supone que Izaro tendría que ser guansoteado Pero por más que le disparo Las torretas me disparan a todo menos a él Si las torretas disparan donde yo disparo El fallo es mío que no estoy apuntando Si no es simplemente una cuestión de daño Podría ser una mera cuestión de daño Si las torretas disparan solo Es porque yo ataco Mi pregunta es ¿A dónde yo ataco? Es ¿Dónde estás? Focus el balista Balista totem From support of skill Only attack when you fire And attack projectile La pregunta es ¿Dónde yo ataco? El fallo es que yo no estoy apuntando Ahí cero Tengo que clipear esto Se me hace muy difícil acertar Se me hace muy difícil acertar Como me pongan desangrado Me voy a guansotear a mí mismo Bueno pues aspiran trial A ver si puedo matarlo Si puedo matarlo La cosa sería Conseguir el daño suficiente Para hacer esto mismo Tendría que venderme a lo mejor con la necro Que la necro lo destruye Y lo tanquea Y hacer que la necro sea la que le vea las gemas de este Y entonces cuando haya leído las gemas me meto Strike with fidelity For those who ascend too quickly The fall is inevitable Pues sí Pero no tengo el daño necesario para matarlo Necesito mejorar mucho el daño Necesito subirle unos cuantos Me he metido mucho antes de tiempo No sé si el VLAB es 75 Literalmente me estoy metiendo Tres niveles por encima de mí Con cero capas defensivas Necesito mejorar eso Creo que la build no está mal hecha Creo que sencillamente Me falta hacer algunos ajustes En el peor de los casos Le quito un poquito de velocidad de movimiento Y le meto más cosas Mucho más daño Le puedo meter un amuleto de daño O cualquier otra cosa Te has comido el doble rodillo En tu de lava Cuando... Sí, sí Le he liado yo A ver Me falta Que eso me está puteando un poco Me faltan las tendencias de los ailments Que los frascos no se me consuman Que también es la hostia Y nada más en realidad Con eso ya debería ir tirando Después de eso me faltan las jewel Que me van a dar un montón de daño Cada una Me falta este de aquí Que es Daño 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 Me falta esta de aquí Que es muchísimo daño Me falta también Esto de aquí Que es un montón de supres Y cargas Un montón de cargas Cada vez que hago supres Me falta Aquí más daño Porque aquí va otra yeway Y me falta aquí Otro montón de daño La macho verte de multiplayer Quizá Para ir cómodo Me faltan unas cuantas niveles Mañana me subo 8 o 10 niveles Y le damos Ya estaría Equipo Buenas noches Echadme una mano Portaos bien Os agradecería A mil Que me termineis el gold El de arriba Creo que podemos Sin problemas Pero el de abajo Sería la hostia Los que tengáis una hormiga Nivel 5 O los que no Y tengáis media hora Echadme una mano Con este tema Que se agradece Mañana más Pero no mejor Vamos a proceder A raidear a alguien Alguien tenemos Para raidear Tengo hambre Creo que se acaba De alcanzar el gold De las hormigas El primero Lo cual sería La hostia Por cierto Si no funcionara Pues he perdido Una tarde Si no funcionara He perdido una tarde Que no pasa absolutamente nada Elevear la vida Y probarla Me gusta la idea Me gusta el concepto El concepto Lo puedo usar con la otra Solo que creo que esta Funcionaría mejor